Bueno, bienvenidos una vez más, como algunos me han solicitado compartirles material de estudio voy a tratar de desarrollar unas actividades que les puedan facilitar a ustedes su proceso formativo con los instrumentos de percusión latina vamos a empezar con las tumbadoras o congas entonces vamos a recordar que cuando un conguero pues tiene dos congas usualmente pues este es el quinto y esta es la conga o tumba ok entonces es más agudo y este es más grande bien entonces esto no es fácil de entrada les digo que una persona que tenga un nivel de iniciación pues no va a lograr de un día para otro pues tocar hacia la perfección porque esto demanda práctica esfuerzo dedicación estudio etcétera bien entonces voy a tratar de facilitar algunos ejercicios que les puedan servir para que ustedes desarrollen su instinto rítmico y lo apliquen al instrumento bien entonces vamos a empezar en primer lugar pues por ahora yo les recomiendo tocar una sola tumbadora son un solo quinto bien y luego pues hay variantes con la segunda pero más adelantico entonces en primer lugar nunca vamos a tocarla con gas y cierto así vertical sino tratamos de inclinarla un poquito hacia adelante sostenemos con nuestras piernas los tenemos para que entonces hay una serie de ejercicios cierto bien una cosa es el evento o el hecho solo el hecho sonoro y otra cosa son los la técnica bien entonces vamos a empezar a trabajar primero ritmo el ritmo se recomienda aprenderlo primero con el cuerpo bien entonces el punto de partida del ritmo musical es un movimiento que música se conoce como el pulso porque porque la música es un arte temporal bien que quiere decir eso pues que tenemos que aprender a contar los tiempos o sea los pulsos en inglés se llaman los beats entonces eso de pulso está relacionado con los movimientos cardíacos no entonces el pulso es como un movimiento constante latidos cierto regulares cierto periódicos que determinan la velocidad o el tempo en la música bien entonces vamos a empezar lento ok bueno este es el punto de partida tratemos de llevar el pulso con los pies y con las manos así cierto ok este es el pulso entonces si a mí me dicen este es el pulso que lo determina un aparatico un dispositivo que se llama el metronomo ok entonces me dicen toque con las congas que el pulso bien en las tumbadoras este es un instrumento que es membranófono ok y este membranófono lo que más suena de estos instrumentos son los golpes abiertos ok que en inglés le llaman opens bien entonces en qué consiste con nuestras manos así tocamos y rebotamos traten de buscar el sonido abierto así ok esto es lo que más suena ahora entonces en la percusión hay un principio que es la alternancia entonces si somos diestros vamos a empezar con la derecha izquierda si este es el pulso ok vamos a tocar 1 2 3 4 1 2 3 4 entonces aquí estoy tocando unos golpes básicos que son abiertos pero a la vez estoy manteniendo un movimiento regular cierto periódico que es el pulso este es el pulso este es el pulso entonces tenemos que desarrollar esto hágalo lentamente bien puede ser como aquí aquí o aquí como quiera o alternado aquí pues por ahora vamos a trabajar con esto bueno por ahora entonces esto es lo que más suena y relativamente pues es como fácil bueno listo como segundo ejercicio sigue la división del pulso entonces si yo tengo un pulso acá ahora voy a hacer en un golpe 2 1 1 1 3 4 5 Entonces, miren el pulso acá Yo lo llevo acá con mi pie Y aquí con mis manos hago La pedagogía musical nos recomienda Asociar el lenguaje hablado, ¿cierto? Con los eventos sonoros para facilitar Entonces, vamos a decirle al pulso Cuando estemos tocando pulso Vamos a conjugar el verbo ir en primera persona Yo voy Cada vez que yo haga un pulso Voy a decir con mi boca En vez de decir un, dos Vamos a decir Voy, 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 voy ¿Ok? Voy, voy Recuerdo que esto es para personas de nivel iniciación Esto es muy básico Ya las personas que tengan conocimiento Pues más adelante yo les voy a compartir otros ejercicios Un poquito más avanzados Bien, entonces Este es el punto de partida Sin embargo, les recomiendo a todos Que hagamos esto Como ejercicio para afianzarnos Bien Vamos a decirle a todos los ejercicios para afianzarnos